Hola a todos, ahora habla Hardi5i Una partidita del Cut 4 Que hace mucho que no juego en PC Pero como han vuelto a abrir el server este de Bri Solo juego en ese server Y solo jugaba a la francotirada cuando jugaba Y como soy un manco y llevo sin jugar mucho tiempo No se como juego Me la coge 27 y a tomar por culo A ver si empieza esto ya He bajado el volumen del juego Para que no se escuche mucho, se me escuche más a mi que el juego No se porque vuelve a empezar la barra Si ya había llegado hasta el final Me está troleando la puta barra de mierda Y bueno, se que os dije que iba a subir algo de Black Ops 2 Pero no tengo tiempo Porque la play Tiene un montón de rollos entre que Con esto toda la play y eso Bueno, aquí ya veis como va la geado Vale, a ver, le he hecho aquí una clase Vale Espero que no moleste mucho el lag y que tampoco me moleste mucho a mi Y soy un campero, vale Dejadme en paz Es que somos Somos poquísimos Venga, aparece Y me mata en la cabeza, chaval Vamos, empezamos bien Qué malo soy, por Dios No sé cómo nos agacha Creo que lo hace Vale, para mí Pi, 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 pi Pi, si es que hace Muérete, wey Muérete, wey Tuve, está muerto Venga, vamos, corre, corre, corre El CP no está prohibido Jugar con un arma Con el AK-46 Ni nada de eso Pero no sé A la gente le gusta jugar Joder, me han pegado un tiraco Pero a la gente le gusta jugar Franco de hoy Ya está, ¿sabes? Pero no está prohibido Si estuviera prohibido Ya me hubieran echado Tampoco me va tan mal Si queréis más COD-4 Avisad A ver si Puedo pillar un ordenador nuevo Y grabar otros juegos en PC Y no solo COD-4 Es que no corre el bicho este, en serio Vengo de Battlefield Vengo de Battlefield Vengo de Battlefield en Play, tío Un amigo Y... Te acostumbro a que corre, corre, corre No deja de correr Asómate, asómate Que se asome Bueno, se asome al otro Vale, vengo por aquí No me sale el mapa Ya os digo Llevo sin jugar COD-4 La vida entera ¿Ves cómo va ahí el spam de Bri? Un buen spam Están insultándose ya por el chat Como no Tío, es que no hay nadie Es que no hay niñas, macho Es que me estás contando ¿Quién me ha disparado? Madre mía Escupió y todo cuando he dicho quién Vale, a ver Pip, 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 pip Un poco aburrete, así que es Corre así en círculos WTF Vale, muere, muere, muere Oh, que lag No, puede ser, tío Oye, cómo me ha matado, eh Para que veáis que está en live Por una cosa que puedo grabar en live Tienen ellos la posibilidad de matarme de una bala Y la posibilidad de no jugar, de jugar sin lag No sé, no sé cómo están jugando, si con lag o sin lag Pero estoy jugando con lag de la hostia Luego se quita bastante con el Vegas No se nota casi Algo así que se nota, pero vamos Ya vino el pro de Karja No sé quién es ese, pero vale Muérete Vale, se ha muerto Karja ¡Hue de puta! Doble baja Bueno, doble baja sería en... En Black Ops 2 Aquí no es na' Como me gusta El Black Ops 4 en PC, por Dios ¡Wey! Aquí es donde se sacan triples y múltiples Y de todo, ¿no? Tiene un chico que se ha dadole baja ¡Bah! ¡Me congratula, oye! ¡Me congratula que seamos más! Cinco contra cinco ¡Me congratula, oye! ¡Hala, hala, 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 hala! Vaya ¡Dame congratula! Oye, ¿hay un Bully Beth? ¡Estamos jugando! ¡Estoy jugando con Bully Beth! ¡Oh! ¡Estoy jugando con Bully Beth! ¡Bully Beth está en mi equipo! ¡Tengo un lag de la hoste de 62 de ping, macho! ¡No! ¡Me están diciendo que no es! ¡Estoy jugando con Bully Beth! ¡Estoy jugando con Bully! ¡Y apreciado, le digo usted a los enemigos! ¡Lol dice! ¡Vale, que no es ni de coña! ¡Vale, vale, vale! ¡Tranquilos! ¡Tranquilos! ¡Que no os Bully! ¡Ves! Ya tengo título para el vídeo, el bullying es falso Oh, no Hola, chaval Increíble Espérate, que me sigo otra vez Vale, corre, 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 corre Uff, le he matado Como me gusta COD4 Vale Estoy quedando así como movimientos pro Porque me creo pro y no soy nada Vale, chaval, claro que sí, se cambia la pistolita, por favor Hasta en PC Le aparecen fanboys Ja, muérete, hombre Aquí hay más people, aquí hay más people Saca la secundaria, saca la secundaria Ah, tío, he ido a cuchillar y no me he podido Qué pena, qué lástima Qué lástima, pero adiós Me despido de ti y me voy Empieza a disparar random Y si doy a alguien Es flipo, ¿eh? Somos ahí cinco y me muero yo Sí, le y medio Qué cojones A mí me ha ido por la pala Creo que me ha hecho un silencioso Porque no escucho el tiro Aquí son todos tan pros, ¿sabes? Y yo aquí Soy un noob Bueno, que lástima cuando hay hard y no sé cosas de mierda de esas Opa, a mí ¡Vamos! Vale Ya está, el yoguarrazo ese Jodiéndome todo Yolazar, o sea, va Bueno, que lag No, me he cargado yo Vaya, ese ya no No, es que me he pegado unos lagazos Que es que Increíble, ¿eh? Pero Bueno, tengo lag Vale Ahora sí ¿Cómo se nota cuando hay mucha gente, eh? Oh, tengo UAV ¿Cómo se tira esto? Seis Grande Yo sacándome UAV ¿Dónde se ha visto esto, tío? En PC me refiero No creáis que También soy malo en play Que tampoco soy muy bueno Pero callaros Vale, cállate Calle Si está preguntándose por qué estoy hablando solo Que se calle también Creo que hay mucha people ahí, ¿eh? Bad Aquí UAV es bad ¿Ves? Cosa que no sabía Madre, 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 madre Triple Va, triple, triple, triple Vale, eso me lo vuelo para un montaje ¿Qué quieres que te diga? Se ha hecho una múltiple El bully El bully ¡Hala, chaval! ¡Hala, chaval! ¡Hala, hala! Tiro que me ha pegado uno, ¿no? Bueno, yo me he hecho una triple O sea, yo estoy happy Para que digáis Es que No tiene No tiene No tiene ¿Cómo era? No tiene No tiene mérito Porque es que es en PC Es que en PC es chunguísimo Vale, me está costando La vida Dios, que digan Es que está colado a 47 Están todos con francotirador Me la suda Yo soy un puto noob Y hacerme lo que me acabo de hacer Esa triple baja Para mí es mucho ¿Vale? ¡Hala! ¡Qué bien! Espérate Quiero ver esta Espérate ¿Qué cojones, tío? Se nota bazo Que ese chaval Tenía 60 FPS Clavados Que no le bajaban Tiene una ranadita por ahí A ver qué tal No me mates No me mates No me mates Oh, bait Oh Ahí, hombre Harry 5A Aquí tengo el nombre normal Imaginaros Tengo Harry 5A Tal cual No tengo ningún Puesto en nada Imaginaros lo poco El que tengo que jugar Claro que sí Por favor Vamos el último Para mí Bueno, pues espero Si os ha gustado Like y favoritos Un saludo Y no Este día fatal O sea, 24 25 Imaginaros Like si queréis más Un saludo Y nos vemos en el próximo Y hasta el próximo Chao Adiós